¿Qué es la justicia de calle? El despliegue de nuestros funcionarios, directores generales de líneas, fiscales, hacia las comunidades de toda Venezuela, en este caso hoy miércoles, esta actividad del Ministerio Público va a tu comunidad, se está realizando en toda Venezuela. Y acá en el área metropolitana de Caracas se está realizando en la parroquia Baruta, concretamente en las adyacencias de la Plaza Bolívar, con resultados siempre positivos, satisfactorios para nuestro pueblo, porque el Ministerio Público a través de esta institucionalización, diría yo, porque ya es algo, es un deber institucional que se hace de forma cotidiana y no excepcional, se hace de forma rutinaria, se hace de forma permanente. Va semanalmente y a la vez mensualmente, semanalmente con esta jornada el Ministerio Público va a tu comunidad, que llega concretamente a la plaza de una parroquia de Caracas y de todos los estados del país, pero una vez al mes sería, el Ministerio Público atiende tu denuncia en la parroquia que, a diferencia de este, que es solamente en una plaza, visita mercados populares, centros de detención preventiva, estaciones de policía, adyacencia de plazas y parques, escuelas y obviamente también culmina la actividad esa del Ministerio Público atiende tu denuncia en la parroquia en la plaza de ese lugar, en la plaza que se elige de esa parroquia en concreto. Si sumamos ambas serían entonces el Ministerio Público atiende tu denuncia en la parroquia que se hace una vez al mes y esta, el Ministerio Público va a tu comunidad, que se realiza una vez a la semana, concretamente todos los miércoles. Quisiera rendir un balance de lo que hemos realizado hasta ahora. Acá en la plaza Bolívar del municipio Baruta, hoy 2 de octubre, hemos desplegado 83 funcionarios del Ministerio Público, de los cuales destacan 10 directores generales, 32 directores de línea, 40 fiscales del área metropolitana de Caracas y quien les habla rindiendo el balance ya en la jornada para culminar del día de hoy. Quiero destacar que esta actividad siempre cuando comienza, comienza a tempranas horas de la mañana y como dije, en el caso concreto de la plaza Bolívar del municipio Baruta, estamos aspirando el día de hoy, ya cuando culmine la jornada, atender a más de 300 personas. Ya para esta hora, son 297 las personas atendidas y quiero destacar el número de denuncias que hemos recibido y la cualidad de las mismas. Denuncias que revisten carácter penal, 36, vinculadas a casos de perturbación, invasiones, lesiones, violencia de género, hurto, mala praxis, acceso indebido y usurpación de identidad. Es importante destacar que independientemente que muchas de las atenciones no revistan un carácter penal por ser estas vinculantes a delitos, también se realizan orientaciones a personas que vienen para acá, que necesitan de una asesoría y nosotros se las brindamos de manera gratuita. En este caso estamos hablando de 218 orientaciones efectuadas el día de hoy, 94 son causas que no revisten carácter penal, 102 son referencias a otros organismos y 92 están vinculadas a problemáticas de convivencia vecinal. Si sumamos entonces el total de las orientaciones realizadas el día de hoy, serían 218. Igualmente, en base al combate al retardo procesal, hoy hemos recibido 35 solicitudes de agilización de causas y 8 vinculadas a solicitudes de asistencia social. Quiero igualmente agradecer la presencia, parte obviamente del Ministerio Público en esta jornada de funcionarios del Consejo Moral Republicano, del Poder Moral, del Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, de la Casa de Justicia de Paz, de Registro Civil y de la Policía Nacional Bolivariana. Para ellos también mi aplauso, de verdad, porque yo reconozco, agradezco ese esfuerzo que se hace para mantener la unidad institucional de todo nuestro Estado venezolano, para obviamente darle una respuesta inmediata a nuestro pueblo, a nuestra gente que tanto lo necesita. Ahora, si hacemos el balance ya para esta semana, empezando el mes de octubre, global, de todas las atenciones que ha realizado el Ministerio Público a partir de agosto del año 2017, incluyendo esta de Justicia de Calle, hemos llegado a la cifra récord de 1.736.542 personas atendidas, tanto en despachos fiscales como en estas jornadas de las cuales estoy haciendo mención. Si sumamos las jornadas del Ministerio Público, atiende tu denuncia en la parroquia, la del Ministerio Público, va tu comunidad. Si sumamos ambas, estas cifras llegan a 61.639 personas atendidas desde que comenzamos a hacer esta actividad. El Ministerio Público, va tu comunidad, obviamente tiene un carácter más permanente, digo yo, en la semana, porque se hace todos los miércoles, pero ha rendido sus frutos también sumar otro alcance que va más allá de estar acá como el día de hoy. Se puede observar que cuando finalice esta jornada, de seguro, habremos atendido a 350 personas. Por lo tanto, estas actividades fortalecen la confianza del pueblo en nuestra institución, consolidan también un compromiso con el pueblo, con la gente de a pie, con la gente que necesita, que clama que se le haga justicia, que muchas veces siente la angustia, la desesperación de que tal vez un caso que los ha afectado no haya tenido en su momento una debida promoción en el caso del sistema de justicia para ser resuelto, pero que nosotros hemos orientado de manera permanente en los directorios que realizamos, en las reuniones que realizamos, que el deber de un funcionario, en este caso, el Ministerio Público como titular de la acción penal, es siempre atender a nuestro pueblo, hacer justicia y velar por la paz, obviamente por la protección de los derechos humanos y porque Venezuela sigue haciendo, a pesar de todos los asedios, a pesar de todas las amenazas, un país democrático donde hay este tipo de convivencia, yo diría jamás vista en otro lugar, donde podemos desplazar, donde podemos desplegar nuestro funcionariado de manera libre, teniendo ellos sus propias atribuciones legales en cualquier lugar donde pueda hacerse justicia, incluyendo, incluyendo, repito, la calle, la comunidad, el lugar donde el pueblo pueda acercarse y así como hoy ustedes pueden ver, a través de esta información que estamos realizando, se está haciendo sin ninguna novedad en Venezuela. Así que vamos a cerrar un año de seguro 2024, pleno de justicia, pleno de garantías constitucionales, con el esfuerzo de un país que quiere salir adelante y que tiene como brazo jurídico, como brazo legal, como mano amiga al Ministerio Público de la República Bolivariana de Venezuela para hacer respetar la ley, para que el ciudadano se sienta protegido y para que cualquier víctima de una situación que le afecte tanto en lo individual como en lo familiar pueda ser totalmente consolidado. Yo quiero, ya para terminar, agregar que los programas Bandera del Ministerio Público han tenido un éxito sumamente increíble. Ahora, cuando comienza el año escolar, vamos a realizar una actividad conjunta con la UNICEF a través de un taller que vamos a dictar y donde el Ministerio Público va a través de ese taller y de una clase magistral que vamos a realizar nosotros. Entender nuevamente que la protección de nuestros niños, niñas y adolescentes es vital para la consolidación de una civilización mejor, de una sociedad mejor en nuestro país. Por lo tanto, el programa Pedofilia es Crimen, que advierte y alerta de que no se puede banalizar jamás ningún tipo de agresión sexual a un niño, ni tampoco estar, y en eso he sido muy claro, estar mal educando en antivalores a nuestros niños, a nuestras niñas, a nuestros adolescentes, en función de supuestas ideologías que están surgiendo para literalmente acabar con la familia. Porque es imposible de aceptar que quiera, por ejemplo, a un niño de 5, de 6, de 7, de 8, de 9, de 10 años, porque un día le haya dicho a su maestra, a su papá o a su mamá, que siendo niño se siente niña, entonces inmediatamente vayan a inyectarlo y transformarle su cuerpo, su mente, su biología, cuando no tiene la conciencia para tomar una decisión de ese calibre. ¿Y qué hemos visto luego? Por eso en Venezuela eso no va a existir. Aquí nosotros velamos porque incluso si un niño necesita de una atención como lo hemos visto, por ejemplo, el día de ayer cuando inauguramos una megafiscalía de atención a niños, niñas y adolescentes, ahí hay un equipo de psicólogos atendiendo a quien así lo amerite. Pero hacer como, por ejemplo, en otros países que se consideran muy avanzados, y lo que han logrado finalmente con esto que estoy mencionando, es que muchos niños deserten de las escuelas, le vengan enfermedades sobrevenidas e incluso los instiguen a atentar contra su propia vida. Desde temas como ese, el tema de pedofilia es crimen que en algunos países lo han querido banalizar, o la lucha contra el microtráfico de droga, la lucha contra el consumo de droga, que quieren colocarlo como si fuese algo normal en algunas escuelas y liceos del mundo entero para legalizar la droga. Nosotros hemos combatido eso y es muy importante al inicio de este año escolar, que siempre lo hacemos, realizar ese ciclo de charlas durante el mes de octubre, noviembre y diciembre con este estandarte en el caso de la lucha contra el consumo y tráfico de droga conocido como la droga destruye a tu familia. Todos estos avances que estoy mencionando los vamos a realizar a partir de este mes en varios liceos o escuelas, no solo de Venezuela, no solo de Caracas, sino de toda Venezuela, es decir, arranca en Caracas, pero estará en todos los estados de nuestra patria. Así que con esta información despedimos esta rendición de este balance y siempre atentos para luchar por la paz, la justicia y los derechos humanos en nuestro país. Muchas gracias.